Bienvenidos Patriotas a un DIA más de noticias de Estados Unidos y del mundo. Con ustedes lo último en noticias del DIA de hoy. Estados Unidos evacúa a ciudadanos particulares de Sudán por primera vez. Estados Unidos evacúa a su primer grupo de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes de Sudán desde que estalló la guerra en la capital hace unas semanas. La evacuación por tierra comenzó el viernes con esfuerzos para transportar en autobús a un gran grupo de estadounidenses al Mar Rojo a través de Port Sudán. Las autoridades revelaron el sábado que aviones no tripulados proporcionaron vigilancia armada mientras un convoy de autobuses transportaba de 200 a 300 estadounidenses a lo largo de 500 millas. Las tropas de operaciones especiales de Estados Unidos habían visitado brevemente Jartum el 22 de abril para transportar por aire al personal estadounidense en la embajada y otro personal del gobierno. Un amplio grupo de mediadores internacionales, incluidas las naciones africanas y árabes, las Naciones Unidas y los Estados Unidos, solo han logrado lograr una serie de frágiles ceses del fuego temporales. Los esfuerzos diplomáticos no lograron detener los enfrentamientos, pero crearon suficiente calma para que decenas de miles de sudaneses huyeran a áreas más seguras y para que las naciones extranjeras evacuaran a miles de sus ciudadanos por tierra, aire y mar. Y dime, ¿qué opinas? En esta otra noticia amigos, se supo que el APA emite una advertencia grave a los estadounidenses que piensan viajar a una nación caribeña. La Oficina Federal de Investigaciones advierte a los ciudadanos estadounidenses que se mantengan fuera de Haití en medio de un aumento de la violencia que incluyó el secuestro de una pareja estadounidense el mes pasado. Si bien entendemos que existen fuertes lazos entre Haití y el sur de la Florida, antes de viajar allí, uno debe considerar el trauma y los costos financieros de ser retenido no solo para ellos sino también para sus familiares y amigos, dijo la agente especial supervisora del APA, Lee Santamaría. Esta semana, informó el Miami Herald. Según la Oficina de Campo del APA en Miami, las detenciones están aumentando en Haití con un aumento del 300% durante los primeros tres meses de 2023 en comparación con 2022. Los grupos haitianos han recurrido a medidas extremas, con atrocidades similares a las reportadas durante algún tiempo, según un médico haitiano en una entrevista desde su casa en Porta Oprince a fines del mes pasado. El pueblo de Haití sigue sufriendo una de las peores crisis de derechos humanos en décadas y una gran emergencia humanitaria, dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, en un informe reciente al Consejo de Seguridad de la ONU. Con el alto número de decesos y el aumento de las áreas bajo el control de grupos al margen de la ley, la inseguridad en la capital ha alcanzado niveles comparables a los países en conflicto continuo. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Gracias por visitar el canal. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.